De los temitas que están de moda para toda la gente de la Unión Americana y la República Mexicana Somos los amigos de NG y El Gran Legado Esto suena y dice He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón y se diga vago Muchas han tratado tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso de gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como Don Gavino Nunca he entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Pero que tanto es tantito Una Toluca de vino Un sincero abrazo Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidades No tengo necesidades De mendigar amistades Vale el corazón No las cantidades Ni arriba ni abajo Yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Ahí quedó Cabrón y vago